Hola amigos y amigas un saludo de tu canal remedio casero natural la receta práctica que te traemos en este vídeo es para detener la hemorragia de una herida pequeña bien utilizaremos azúcar blanca procedimiento debes lavar muy bien la herida con agua fría directamente de la canilla o grifo después échate una pizca de azúcar blanca sobre la zona afectada si no te alcanza a cubrir la herida aplícate otro poco déjalo que actúe durante 40 minutos y retíralo con un poco de agua fría esperamos que este vídeo te sea de gran utilidad recuerda suscribirte al canal es gratis también puedes seguirnos en las redes sociales los enlaces los hallarás en el canal y visítanos en www.remedio caseronatural.com hasta la próxima